Bueno gente, bienvenidos a este nuevo episodio de El LackCast, el podcast de la comunidad de LackFighterChile, F2G Salasio aquí hablándoles, y junto conmigo, tal como ha pasado en todos los capítulos anteriores, tenemos a Zini, y a Benis. Bueno cabros, comenzando otro capítulo de El LackCast después de una pequeña pausa en general que tuvimos en LackFighter y en muchas cosas relacionadas a juegos de tele en Chile, ya que están ocurriendo algunos temas ahí, pero no somos el podcast para hablar de ese tema, no somos un canal político ni cosas así, así que vamos a omitir esos detalles, y eso lo vamos a decir que ya después de tener como una breve pausa en tema de actividades vamos a retomar ahora. Y más a eso tenemos algunas noticias que se han quedado guardadas desde la vez pasada que tuvimos el episodio. ¿Hace cuánto que tuvimos el episodio? El 11 fue por lo menos hace como tres semanas. Sí, porque cancelamos el episodio. Sí, lo que pasó es que si se acuerdan bien, tuvimos el episodio 11 del LackCast, después la semana siguiente tuvimos el FC Extra de Skullgirls, y después la semana siguiente tuvimos la pausa de la semana completa. Así que ahora estamos ahí dándole y vamos a retomar un poco las noticias. Igual hay harto que hablar en todo caso, yo consideraría que hay varios temas que podemos discutir. Igual principalmente diría que lo más fuerte para nosotros es el Climax, que es lo que estábamos viendo otro día, junto con los anuncios de los juegos que se vienen a futuro. Pero ahí lo vamos a ir hablando en detalle. Comencemos un poco la sección inicial que tenemos ahora, tal como se dio la vez pasada. Tenemos nuestra sección de noticias varias donde vamos a estar hablando de temas que vamos a comentar, pero rápidamente. No vamos a entrar en detalle y simplemente vamos a confirmar que ocurrió la noticia y eso. Ya, entonces voy a empezar yo con algunos temas que tengo ya registrados, de temas que han ocurrido durante estas semanas, y finalmente si ustedes tienen que agregar algo, lo agregamos, no hay problema. Claro. Entonces, ¿qué se nos viene más adelante? Street Fighter V tuvo una... un pequeño parche que ha anunciado que se nos vendrá a fin de año, probablemente sea algo grande, porque que no. Y junto con eso se vienen unos trajes para el tema este de las olimpiadas, que si no, por lo si no saben, Street Fighter V tiene como... va a tener una especie de torneo invitacional especial. ¿De vera? ¿En serio? Sí. Es una cuestión de Intel. Sí, Intel ahí va... está metiendo fuerte a los e-deportes y va a estar ahí que Street Fighter V Rocket League con un torneo internacional, con clasificación y todo eso. Es un torneo en equipos. Complicada la cosa, igual es interesante. Así que e-deportes a full. Y al final por eso también va a tirar esos trajes que estaba hablando. Son como trajes de buzo, así. ¿De buzo? ¿Pero se anunciaron nomás o se... o ya... ya... ya mostraron cómo son los trajes? Ah, ya mostraron el traje de todos. Sí, hay una foto ahí montronando. Ah, dale, a buscarle entonces. Entonces, ¿vieron algunos monos? Yo diría que algunos salieron más beneficios ahí, pero... Ese es el traje de deportes, fuera cuando tengan que ocultar los potos y todo eso. Ahí están. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡No se pasa a hacer la mica ahí! ¡Claro! Al final esa es la idea. Y junto con eso obviamente se nos vendrá más adelante el... el anuncio de lo que se vendrá a Street Fighter V, que básicamente confirmaron que van a venirse más personajes y todo eso. Street Fighter V, como ya deberían saber, es un juego que nosotros no comentábamos mucho acá, pero yo siempre mantengo el... mantengo como la... el ojo ahí en caso de que salga algo nuevo. Lamentablemente no es el juego que a mí me gustaría, pero... igual uno tiene que estar atento en caso de que salga algo. Puede... puede ser que después la Capcom Cap me sorprenda, pues no sé. Puede salir algo. Puede venir algo. Si se viene de Capre ahí yo me tiro al juego. No, pero eso lo veo poco probable. Ah, tú decís de personaje, ¿no? Yo decía como de Capcom o de un juego de franquicias. No, no, no creo que tiren nada de otra franquicia. ¿Van a hacer alguna actualización de Street Fighter V? Así... Y dependiendo del nivel de la actualización podríamos hablar de que es hype o no. No, creo que se peguen una Nintendo ahí anunciando un número nomás. Y después de decir noticias por mil años. No, no creo. Espero que pase eso. Ya, sigamos. Fue... ya pasó el tema del... El trailer de Axia de ese día lo hablamos. No me equivoco, lo revisamos básicamente. Igual está... no está de más recordar que se nos viene en el ARC Rebo América en unas semanas más. Estaremos atentos ahí de lo que ha ocurrido. Oye, salieron algunos trailers del ARC Rebo donde hacían los highlights de los players que van a estar. Y de momento igual se viene pesadito. Va a haber buenos players jugando. Claro. Y ARC System va a ser en el stream igual mostrando personajes. Sí, eso también es importante porque se nos viene al principio de... Este fin de semana debería ser, ¿o no? Creo que sí. Sí, ahí se nos puede venir el stream con los personajes... Los dos personajes que faltan que van a estar en la demo jugable del ARC Rebo. Claro. Así que a lo mejor uno de esos es el negro que estaba en el... En el primer trailer. Ah, el Samurai. Sí. La Viken. La Viken negro. El Evo Japan va a estar Smash como juego principal del line-up. Guac. Está bien. No, pero es que igual... Es que uno tiene que entender que aunque no nos guste tanto el Smash, el juego popular... Igual es raro ver eso en Japón. Pero también se puede entender que hay relaciones en el Evo de manera global. Entonces... Claro. O sea, como más que para la gente que va a hacer, no había la cuestión. Ni por tema. Ni por tema. Ah, y ojo que... El Evo Japan, ¿así? Sí. Yo creo que sí. No, sí, pero... ¿Pero así como la gran mayoría para tener un número tan grande que estaban diciendo ahí? Yo creo que sí. Porque si lo pensáis, Smash no creo que sea tan grande en Japón. Entonces yo diría que va a haber gente internacional que va a viajar. ¿Y a qué más? Ah, Skullgirl salió en Switch el 22 de octubre. Y lamentablemente está todo bugueado. ¿En serio? Sí, lamentablemente en este caso no lo hizo directamente el... Ah, ¿el lab 0? No, lo hicieron lab 0. Lo... Contrataron a alguien más para que hicieran el port y lamentablemente no sale tan bueno. Pero ahí están parcheándolo. Y eso sería como los temas varios que teníamos anotado yo por lo menos. No sé si usted tiene algo más que agregar. Antes de que pasemos a los temas principales. Eh, ¿no? Lo del Tekkenpo, ¿no? No, eso lo vamos a discutir. Ah, ya. Ah, ya. Dale. Entonces sigamos en abajo. Yo tengo una cosa que... Que GGPO tiene su página oficial arriba. Ah, que verdad. Ahora ya tienen la página arriba. Y... Y es gratis. Sí, obviamente estuvimos hablando de ese tema en el capítulo anterior. Pero ya está preparado todo el tema de la... Más allá del anuncio está toda la documentación a mano. Claro. La página está arriba con toda la información. Así que de momento solo nos queda esperar a que la apliquen. Claro. Entonces pasemos a lo que son noticias principales ahora. Aguanta. 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 Eso está bien. Aguanta. 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 No Igual Tú lo veis de la forma así como que Para el jugador de pelea Que no es como alto Pero yo como lo veo Es así como el modelo de ventas de Granblue Es como gente que ya jugaba el juego antes Nada, claro Como el público objetivo Porque de por sí Yo por mi cuenta Creo que el juego se va a vender súper bien Le va a ir súper bien Pero el tema del De los bonos que van a tener en el juego En el juego de Granblue, el de celular Ah, el Mogalle Sí, porque comprándote la versión La versión coleccionista Te dan cositas en el juego Que son como media escuáticas Y yo cacho que por eso se ha vender Rápido el juego, así como Números bien grandes Es que pasó una vez Con el El anime de las caballas Ese también tenía un Como un ítem Que se reclamaba en el juego Que era bien cuático Y el anime, bueno No sé sus opiniones Pero no era tan así como la Granblue Pero Vendió caletas Y solamente por ese tema Que tenía un ítem en el juego Entonces yo creo que va a pasar lo mismo acá Que va a vender No sé si mucho por juegos de pelea Sino como por Por la franquicia Sí, igual Granblue es trele Muy grande en Japón Así que Sea Por eso Porque lo quieren jugar Ah, en Japón al menos Se va a vender bien No sé En el resto del mundo Claro, no Y acá igual Acá igual Como que Tiene como su Fanaticada del mismo tipo de Japón Del juego de celular Igual Eso es como una idea Pero Sí, pues claro En un contexto de juegos de pelea Es como bien poco ¿Cuántos son? ¿Como 11? Sí, pues Son 11 personajes Igual Bien Bien poco Porque Creo que el juego así como Nuevo últimamente ha salido La mayoría ha tenido Tipo 15 Llegando a como Sus 16 más o menos O sea Hay algunos juegos Que son un poco más antiguos Que también tenían Un roster parecido Pero Ah, sí Este es nuevo Claro Claro O sea Juegos más o menos ¿Cuántos tenía el Gravity Trigger? Tenía como 12 No No, no tenía No, pues si el 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 CS tenía Como 16 Es el El primer Flash Blood Eran pocos personajes Sí, eran pocos Ah, 12 12, 12 12 sí, pues Sí me acordé Tenía 12, sí Le damos un juego No, así literal Pero Este van a ser 11 Y más los DLC Que yo cacho No sé En verdad ¿Cuántos ya no tiraron? Depende de cómo les vaya A lo mejor Yo creo que Va a variar en base A la venta No, porque con el DLC Yo creo que con el DLC Ahí se pueden ir locos No Porque Personaje popular Lo ponen DLC Más platito Y en Grand Prix Personajes son Terrible populares Que no están en el juego Ah, pero ahí están Claros que son como Las primeras opciones Para los DLC Ah, claro Obvio No, pero bien En cuanto a los personajes En sí A mí me gusta Harto Z La historia Y todo ese tema Llevarte el 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 exacto El Hanagana Es como la segunda vez Que salen En un juego de pelea Y el trailer Se vea bien Y todo Así que Eso yo cacho Que si llegara a jugar Gran Luz Me dinería Z Como mi idea Y Baceraga Es No No sé Es como el El chanche del juego Tenía severas armas Y todo En el trailer Se vea agilado Se vea agilado No, bueno Baceraga Además era MediVoyce Actor Bueno El cine de Baceraga ¿Qué era? Estoy entre Charlotte Y Baceraga Listo No, no está bien Este es como el El Grapper Que también tenía Tenía cosas de Grapper No me fijé mucho En el trailer Yo lo vi en Grav Y Super Armor Estoy seguro Que lo vi en Grav Ahí esperemos Más noticias Más adelante Claro No hay Para Granblue Al menos Por estos meses Noviembre y Diciembre Siempre están haciendo stream Que estas fechas Estas fechas Son bien Cuádricas para Granblue Porque está el aniversario Está año nuevo A navidad Y siempre hacen Como varios eventos Ahora de hecho A fin de noviembre Se viene el El Granblue Fest Que es un evento Solamente de Granblue Y ahí demás Van a mostrar gameplay Yo cacho Demás Con más personajes De los De los De los Porque la última Build Que estaba en el Evo Tenía hasta Percival Percival Sí Bueno, culió a Chanche Que se veía Sí En la demo Estaba gente Sacándose esos combitos Como 90% Con Con barra y todo Pero igual Chano No, pero Mira Que ahí se van a dar Más noticias Y Y aparte Ya que Ya que hay poco Para que salga O sea, salen En febrero 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 Que en el Granblue Hay unos Modos que tiene Que igual van a pegar Harto con el público Más casual De Granblue Entonces ese modo De arpegía que tiene Igual Yo creo que va a pegar Claro Igual te creo Era como un videmap Igual Tenía un Sí Era Era como un videmap Era como un tronco Era como un tronco Igual 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 tenía unos aires De Guilty Jirizuka El modo Así que Oh Salí Zuka Loca Zizuka Exarget Nada más Pero Por lo menos Hay varidad Más contenido Porque por ejemplo El juego Del Dragon Ball Por ejemplo Otro ejemplo De Dark System No tenía nada Aparte del juego Tenía como un modo de historia Que era asquerosamente malo No El modo de historia Era terrible pichulero Asquerosamente malo Y asquerosamente largo Solo para desbloquear A 21 Entonces Sería eso De momento Con el buen Granblue Hay que esperar A qué pasa más adelante Ya Entonces Pasando a otros temas Ander Knight Invert Exelate Clear Por fin tiene fecha De lanzamiento En América 20 de febrero ¿Es global eso? Es global Sí O sea No estoy tan claro Si es que en Europa Tienen la misma fecha Porque Ahí Ellos tienen como Sus temas Meos coáticos Y con la salida del juego El tema Es que están Con otro Publicador Pues ellos tienen A YouTube Y acá está Y acá está Arxis No sé si me acuerdo Que era un tema Meo raro Sí De momento Está confirmado Para Switch y Play 4 A 40 dólares Y después La versión coleccionista De 60 La coleccionista Viene con Un libro de arte Un llavero El soundtrack Así que Está bueno Terrible Terrible ya Y el soundtrack Sí Ah Sí Es como Un par de temas Y era No pero El cover El cover Estaba Hyde y Z Así Terrible Bachitos Con Con flera abierta Ah Sí De veras No me está bien Porque en el En el libro De arte Estaba Wagner Así Tenía como Cobre de baque Parecía una almohada Ah Ya Se viene Bueno No pero bien Que saquen Ediciones físicas Ustedes no creo Que se acuerden Pero el El Unis Hubo versión física Que llegó a Chile Pero Lo trajo Setamar Como un par de copias La cuestión Se Se vendieron Todas Y después No volvió más Así que Por eso No se han fijado Que hay Reboca Versiones Físicas De los nis Es por eso Porque nadie La trajo No tenéis La mayoría Que hay aquí Son Japos Sí O sea Yo tengo Las mías Pero yo Me las traje De amazon Entonces Es como Que las Venga Las pueda Comprar acá Así que Bien que Saquen otra Versión física Para que ya Pueda Estar más Masificado Eso A pesar De que Uno pueda Tener la comodidad De usar el juego En formato digital El tenerlo En físico Ayuda mucho Para los torneos Voy a estar Llevando De la consola Y hay el puro Disco ¿No? Sí Ese es el tema Por lo menos La versión De 40 dólares Igual es un precio Estable Para lo que es Aunque en verdad Igual me tiene Un poco preocupado El hecho De que sea Solo un personaje Y un nuevo balanceo Yo En verdad Creo que va a salir DLS Para este juego Ojalá que sí Pero Sabéis que Igual no se sentiría Ni enojado De que Confirmen En el DLC Antes de que salga El juego Claro Porque Te da como El espresso Claro Porque por último No desciende Tan pelado El paquete Por así decirlo Porque al final Si es lo mismo Pero con el mono Y el balanceo Como que Igual Es difícil Venderle eso A alguien Que no está Metido en Undernite Por lo menos Eso es lo que yo creo Igual Hay que considerar Que queda un rato Este juego Ya en el 20 Febrero Va a tenerlo Y con el Y al parecer El Lazo Boss 2 Le cambiaron La fecha De lanzamiento Estaba por ahí Pegadito Con el Unicleer Pero parece Que le dio miedo Así que Si Es que iban a perder En ventas Obviamente El Unicleer Ahí Arroperlo Y ya Te lazo Boss 2 Básicamente Pero Por lo menos Eso se viene Igual Yo tengo entendido Que De momento Están tirando Las mismas demos En todos los eventos Si esto es la Unicleer Si En Climax Estuvo la misma En Red Bull Estuvo la misma En el Seotaku Estuvo la misma Así que Esperemos que Por lo menos Durante estos meses Ya salga otra demo Para que veamos El otro personaje O si Igual A uno le interesa Ver que tiene Su monito Por ejemplo Hay que dobarar El bufeo O sea Yo lo que Quiero que van a hacer Es A lo mejor Si tiran otra build Pero Ya por el Tipo Fin de mes O sea No fin de año Yo cacho que iban a hacer La versión de prueba De La beta De Arcade No voy a dar Arcade Porque va a salir Arcade Lo hicieron Con Con STD Con Yunus Que el juego Tenía una versión De beta En Shinjuku Con el juego No Y ahí van viendo Que está Arrobo De todo ese tema Porque tienen Como feedback Directo De los jugadores De Japo Ya que Juegan todo el día Si po Entonces yo cacho Que por fin de mes Va a salir Un Un Arcade test Con todo ese tema Pero Como es Friendship A lo mejor No se va a poder grabar Ni nada Y Vamos a tener que Confiar en lo que Es Confiar en lo que Es en los Japo Van a Van a Postear los Japos La Información Después van a ir El traductor A tomarlo ahí Y después Lo van a publicar En el En el Discord Y en ese Y en ese viaje Se va a perder algo Se queda Claro se equivocan Así como No El super de mercado Queda Menos 20 Ah no Era más 20 Nada Pero ahí vamos a ver Yo cacho Igual no No queda tanto No Si igual queda poco Pensándolo bien Igual son como Como 3 meses 4 meses Tanto tiempo No es Si Igual yo cacho Que antes Que salga el juego Van a tirar como un Chaslock Porque Para Unis Tenían como un PDF Con todos los cambios Ah claro Lo oficial Lo oficial Leer la lista De cambio Y Ir viendo Como nerfean A él Si o no Si o no Le quitan Todo Le quitan La pistola Le quitan Las manos Si o no No entra como Johnny En el juego De ellos Pero yo creo Que lo más importante Es que tienen que Nerfear A A Wildstein Este mono Está roto Ah Si Ya En fin Pasemos A lo siguiente Ahí va Esta noticia Igual a mi Me interesa Más probablemente Que ustedes Pero igual Es importante Nombrarla Hace Ya Cuánto Fue Como hace Dos semanas Riot Games Tuvo un Stream especial Donde anunciaron Varios juegos Como proyectos Que tenían a mano Y uno de esos Igual es Algo que se estuvo Conversando mucho En el Momento Que se Recibe el anuncio Si Valfa Hace un rato Pero igual No lo habíamos Comentado Por acá Fue El Proyecto L Que yo Creo que De todas Mira yo Sé que Se ve Como Como algo Así Como bien Light Pero yo Creo que Es un tema Demasiado Importante Como para Omitirlo No Necesariamente Por el Juego En sí Sino Para lo que Puede Significar Más Adelante Lo que pasa Es que Si te pones A pensar En el Por lo menos Del punto de vista De los juegos De pelea Como Hay deportes Entre comunidades El Que exista Este juego Puede Significar Un paso Gigantado A lo que Podría ser Un juego De peleas En un formato Más Deporte A gran escala Si Lo que pasa Es que Uno ve el juego Así nomás Y después Tiene que considerar Que junto a eso Está a la mano Riot Games Con su millonada De plata Y Por otro lado Está el hecho De que está Lo más probable Es que esté Armando un juego De peleas Considerando El uso De teclado ¿Qué significa Esto? Que Va a venir El Olero A jugar El juego A probarlo Y no tiene Que tener Nada más Entonces La persona Viene Y ya Lleva El juego En el Teclado Y la idea Va a ser Generar Un juego De peleas Simplificado En base A eso Y obviamente Con un online Decente Porque va a estar Ahí La gente Que armó GPO Entonces Están las bases Para crear Un juego De peleas Que va a ser Importante Va a ser Masificado Y lo más probable Es que sea Un free to play También Si Dijeron Que hace gratis Entonces Por ahí Se ve algo Un futuro Bien prometedor En ese juego No sé Si para todos Porque yo Imagino que hay gente Que mira un juego Que dice No Que está simplificado Que fome Hay gente Hay gente Así Pero yo No lo veo De esa forma Por lo menos Yo veo un juego Que tiene las bases Para ser muy grande Y probablemente Sea main De levo Quizá Simplemente Por la cantidad De jugadores Que puede llegar A tener Sego Pero bueno De por si Yo cuando te dije Que esto Viene hace rato Yo me refería Al racing thunder No al poder leerlo Ah obvio Porque ese juego Ya ¿Cuánto ¿Cuánto salió? Como el 2012 2012 Tiene rato Y Riot lo compró Como en el 2014 Una cuestión así Y de ahí Como que no se No se supo Nada Claro Pero no se supo Nada de eso Como hasta ahora Porque cuando lo compró Riot quedó abandonado Y después Nadie sabe Qué pasó Con la cuestión Y ahora No sé si te cacho Pero anda Este sería Si es como El racing thunder Que tenía Lo especial En un botón Que tenía Un cooldown Sí pues Esa es como La idea La gracia Que era como Meo Meo para el LOL Igual va a ser Como simple Si lo veis Por ese modo Pero anda Si por el simple hecho De que el LOL Tiene tantos personajes Y tantos jugadores Ya Ya vaya a tener Una player Para ser asegurado Y si es gratis Más aún Onda El juego sale Y ya vaya a tener Que asegurado A No sé No creo que tanto Pero Sus 5000 Locos ahí jugando Claro O sea Obviamente No vamos a comparar Con números de LOL Pero la idea Yo creo que la idea Detrás de esto Es que Del 100% De jugadores Del LOL Que un 10% O 5% Agarra el juego Y están listos Así de siempre Por lo menos Por ese lado Deberían estar bien Igual Yo veo El hecho De que Se considere Un juego De peleas Como de así Ese tipo Rising Thunder Y por lo menos Yo creo que está bien Pero obviamente Hay gente que no le gusta Pero que Si uno se acuerda bien El Rising Thunder Yo creo que Era lo que van a apuntar En este juego No va a ser tanto Rising Thunder Pero van a usar Unas mecánicas parecidas Porque si yo Mirando así Así Mirando al Al pasado Al juego Se sentía muy Street Fighter 4 El Rising Thunder Entonces como que Ya Si como Que probablemente No haya en ese enfoque Sobre todo Ahora considerando Que no está El set Que le han hallado Si Así que no Creo que Sea igual Pero van a usar La misma idea De manejar Un juego Basándose En el hecho De que tiene que ser Compatible con teclado Yo creo que Ese es el enfoque Si Onda Igual La idea Es como que Sea accesible Para todos Los tipos de controles Y Onda Va a ser en PC Que esa es La gracia Claro O sea Yo creo que También va Importar mucho La parte Donde Que tan Que tan Compatible Sea el juego Con un PC De mierda Entonces En base a eso No puede También ayudar Oye Pero O sea Igual Tampoco creo Que pida mucho Oye LOL Con un guate O sea Si tienes Que apuntar A eso Claro No si te cachas Porque así Le llegas a más gente Claro Y onda Si tienen G.G.P.O Tienen Todo listo Y ya Tenía un juego Decente Por temas De Netflix Y te aseguras A gente Que lo juega Eso es importante Porque de repente Tenemos acá Muchos casos De juegos Que a nosotros Nos gustan Pero Netcode Es como la wea Entonces ¿Qué le vamos a hacer? Esperemos que sea Bueno Yo igual Voy a probarlo Igual Me gustó El Racing Thunder Cuando estaba Cuando estaba Disponible Si es gratis Yo lo puedo Esperemos que Como sea Esto Lo hayan Mejorado Más De lo que Ya era Bonito Demás Porque me acuerdo Que el Racing Thunder Tenía como Unos robots Que nadie Cachaba Si Mejor que Como ese juego Que probamos Este año Salasio Ah El otro 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 No quiero Ese juego Terle Vale Esa cuestión Un poco Le va malo El Metal Revolucho Ahí Esa porquería No Era muy Malo Entonces Continuemos con esto Dale Pasemos ahora A otra información Que Como nos comentó El cine anteriormente Tekken 7 Anunció Otra parte Eso si son Pass En donde Van a agregar De manera gratuita Harto Harto Modos A Training Para Ayudar un poco Al tema Este que le faltaba Mucho a Tekken Que era la parte De ayudar a los jugadores A A aprender el juego Porque si uno se acuerda Tekken 7 No tiene tutorial No tiene nada Y Ahora le agregaron Un par de cosas Dentro de eso Hay algunas cosas Que me gustaron mucho De hecho Hay un modo Que tiene ahora Que es para Aprender a castigar Técnicas Como Útiles De cada personaje Entonces Tu básicamente Vas a ese modo En Train Eliges un personaje Y te dan una lista De movimientos Y tu eliges ya Este Y en la computadora Lo van a empezar A ejecutar Y Te van a decir Oye Tu deberías castigar Con esto Y tu practicai Ese Y tu practicai Ah ya Tenis que hacer este Y tu después Podís poner Varios movimientos De la lista Y se ejecuten Al random Y tu castigai Cada uno Ah que buena Como un dummy Bien hecho Claro Un dummy así Y básicamente Con eso Igual yo he hecho Que ayuda Harto Pero yo La parte fuerte De esto Es que dentro De los mods Porque también Agregaron Replays Y altas cosas Más Si Si el juego Igual Lo están dejando Más completito Con eso Del season pass Ya Pero que tiene que ver Que esto Con el season pass Lo que pasa Es que Por 4 dólares Puedes Agregar La opción De ver El frame data De los personajes Si tienes Si tienes El season pass Pues le llega Obviamente gratis Porque lo incluye El season pass Pero si quieres Pagar el DLC Del frame data 4 dólares ¿Qué opinan de eso? Yo quiero saber ¿Qué opinan de ese detalle? Bueno Igual es como Una Opción Que debería estar Grátis Onda Todos los juegos Con ¿Anda Street Fighter 5 Lo hace? Si pues Street Fighter 5 Lo hizo El Los Mortal Kombat Desde el Desde el 10 Creo que También Tenían Tenían Frame data Claro Pero onda Yo cacho que No le O sea Obviamente Va a ser popular Porque es como La herramienta De la veo Pero No es como Decente La idea Y yo cacho Que solamente Es a salvar Porque es Tekken Si Porque Tekken Lo quiere mucho No onda ¿Te imaginabas Street Fighter Hiciera esto Hoy Así como ahora Yo cacho que Harían Caca Lo reventarían Yo cacho que Eso es como Una opción Que simplemente La toleran Porque Tekken Es como Buen juego Claro Porque Harada Toda segunda Pero onda Como opción No nos parece Muy buena idea Bueno Igual Mejor que Que esté Aquí no Siempre eso Pero que Que te cobre No es la idea O sea Al menos Lo querían ser Igual a Tekken Nunca se le pudo Pillar Frame Data Por cierto En todas Sus iteraciones De juego No po Esta es como La primera vez Que la La tiran Tení como Que modear El juego Y hacer Cosas más raras O sea Creo que así Era en el En el Tag Team Que había como Mod que dejaba Ver esa cuestión Pero onda oficial Nunca nada Igual es medio Acuático Pero al menos Está Es como Ya Existe O onda Ya sabéis Que si había Otro Tekken Después Va a tener La opción Ya agachan Que necesitan Más opciones Para jugadores Nuevos Para Training Cuando Hagan No sé Un tutorial Un Tekken 8 O sea Yo creo Que la idea De esto Es experimentar Con Que tanto Quiere la gente El Frame Data Y en base A eso Ver si es que Después lo tienen Como estandarizado En la próxima entrega Por lo menos Si lo veo yo Y que tanto Cambia El juego A alto nivel Quizás También Que con Todas estas herramientas Los jugadores Profesionales Van a Se van a volver Más que monstruos Van a poder Cachar bien Ahí Como Si O sea Por lo que tenía Entendido Esto es La mayoría De la Frame Data Como que es una cosa Que se sabe Si Se sabe Más que nada Es para que Sea más fácil De acceder Claro Como para La gente Que Que no sé No tiene Círculos Donde entrenar Con gente ¿Sabes? Porque onda Según yo tenía Entendido Era como La gente Si sabe Como memoria Por personaje Como Ya Este Punio de acá Es negativo Quizás no el valor exacto Pero Es negativo Y Y Por lo que sabía También había Como una aplicación Que decía Los valores De Frame Data Pero ahora Estaba todo Más accesible En el mismo juego Que me acuerdo Que Esto fue Un tema Cuando salió El Notice De Tekken Que No sabían Cuanto era El Frame Data Del puño Que creo que Habían subido Un valor mal Y tal La cuestión Pero al final Se supo Porque La viando Igual Siempre sacáis La opción Si onda Tenía un puño De 6 frames Y castiga Algo Que queda Negativo Ya sabéis Que la cuestión Es mínimo Menos 6 No es como Que siempre No se va a Saber Porque yo me acuerdo Que Una vez El Tekken Cuando La tuvieron Un frío Fin de semana Yo el Tekken No cacho nada Y traté De jugarlo Y no tenía Nada No tenía Mod historia Y el modo Training Diverso No cachaba Nada Ese es el problema De Tekken Porque igual Para mucho Que se diga Que el juego Igual es Como bien Inclusivo No tiene Ni una opción Para aprender A jugarlo Claro Necesitáis Como video O alguien Que te enseñe Si Me acuerdo Que O sea Me habían Como mostrado Un par de videos Pero eran Como 20 minutos Y para aprender No tenía Muchas ganas Eso es Como el tema Contra el producente De que hagan Un tutorial En YouTube Que sea tan largo Como que no te hagan Ganas de verlo Aguante No pero eso Yo me encontré No sé si el precio Claro O sea La idea detrás Está bien Pero El que andes jugando Con eso De meter una característica Debería ser como gratis Está raro Pero bueno Que le vamos a hacer Soy yo pakistaní Vamos a lo siguiente Este sábado Vamos a tener El torneo Que se canceló La vez pasada Por lo que estaba ocurriendo Se nos viene El lagfighter Classic 3 El torneo De ultra Tri-Fighter 4 En Steam Este sábado A partir de las 19 horas Vamos a hacer Las inscripciones Así que si quieren anotarse Recuerden pasar por el Discord Ese día A las 7 de la tarde En inscripciones Ahí directo O sea La idea es que ojalá Podamos realizar el torneo De forma correcta Esta vez Porque la vez pasada Fue una mezcla De que no No está dándose mucho El tema de las inscripciones Y que está La cagada En el país Exacto Así que ojalá Podemos armar el torneo Esta vez Por lo menos De ultra No tengo mucho que decir Aparte de que El juego La parte detrás Del nombre Es que obviamente Street Fighter 4 Era el torneo base Que hacía el lagfighter Al principio Las primeras ediciones De los torneos numerados De lagfighter Eran de Street Fighter 4 El gran Street Fighter 4 Yo participé en eso Igual se pasaba bien Ahí Entro tenido Y por lo menos Yo diría que Desde ese punto Ahora Se ha aprendido Harto Si Si no me equivoco Ya En versiones numeradas De lo que son Los torneos de Street Fighter En lagfighter Chile Debemos tener Como unos 60 y tantos Yo cacho No sé en verdad Si Son como hartos Y por lo menos Los que eran de Street Fighter 4 Fueron unos 20 y tantos 25 Por ahí Fue ese tiempo Ya eso Como no sabemos Los torneos Todas las semanas Ya se nota cuando Si tiene un número grande Que ha pasado el tiempo Pero bien Por ahora Ahí Lo único malo De esos torneos antiguos Es que Uno va a YouTube A verlos Porque están todos arriba Excepto el primero Porque el primero No se grabó Y Y uno ve Los torneos antiguos Y me da vergüenza Como Ay que O sea Eran mejores tiempos Eran mejores tiempos Y Fuiste mejorando No te preocupes Ahora tenés más producción Claro Era yo un cabrón chico Chiqui en Diego ¿Había de la Salazar? ¿Había de la Salazar? ¿Había de la Salazar? O no Pues ahí ya era Salazar Sí No Ya no era Salazar todavía Pero tampoco era Chiqui en Diego Era Ah no Era Salazar 547 Sí Me alteré ¿No tenés como tres personalidades? Seo Era Chiqui Era como los inicios De aprender a A streamear torneos Fue el tema de producción Ahí estaba bien más Poco desarrollado Y si iban a escuchar El torneo de la Fighter 2 Que está en YouTube El comentario esta Que estaba conmigo Digamos que Que tenía sostén Era terrible malo Era terrible malo Era terrible malo No nada más Pero igual Ya pero sin llorar Cuando lloraba yo Cuando no Ya pasemos entonces A la noticia Que yo creo que es la importante de hoy Lo que fue hace unos días El Climax of Night 2019 O el rerun Como lo llaman acá Que básicamente Para los que no sepan Benis ¿Puedes explicar por favor Lo que es el Climax of Night? Bueno El Climax Salió de un torneo Bueno Salió desde la comunidad De Melty de Georgia Allá en Estados Unidos En donde Se juntaban Y hacían Juntas Tipo BBO Pero era como Puro French Red Melty Yunis Y Ben Geki Entonces Pasó que Shinobi Tomó el formato Y lo hizo Un torneo Grande Moon Major En donde pescó Yunis Melty Ben Geki Y también le metió B-Tack por si acaso Y Y el año pasado Se hizo el primer El primer formato De la O sea La primera versión Del torneo En donde le fue Más o menos Súper bien Y Porque tenía como Su propia Como su propio estilo Onda ya Adult Swim Onda Y Y ahora pasa que Volvió Porque no se sabía Si iba a haber Una segunda edición Porque el Shinobi El que es el Teo de esa cuestión Este Que iba debiendo plata No le alcanzó Falta el monstruo Entonces No se sabía Si iba a subir Una segunda parte No, pero después Anunciaron que iba a haber Y Y todo le sale bien Y ahora Eh Eh No hemos hecho Entonces Esto fue el 26 Sábado 26 empezó Fueron De Sábado Sábado y domingo Claro Donde se estuvieron También Siders de Koff De Sailor Moon Todo el tema Todo lo que Se juega por allá Eso es Climax Por lo menos De los juegos Principales Ahí Tuvimos Torneos De 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 Pulse Me salte Algunos Pulse Vi casi Puro Y Dengueki Y Y Y No Pero La final La Vito Y Estuvo Bueno Si No El El año Pasado En Climax Fue El El Rampo El Jogador De Byakuya De Y Y Pero Esta V No Fue Ningún Japo Ah No 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 Fue Ninguno Pero Igual No No Cuenta Que El Torneo Haya Sido Malo No 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 Si Tengo Terele Hype El Nivel Yo solo Vi Unis Si Yo solo Vi Unis Pero Terele Bueno Bueno En Unis Al menos Terele Bueno No Yo Tenía Como Una Predicción De De Meto Pocho Pero No Pasó Eh 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 No Pero Estuvo Estuvo Super Bueno Me Me Esta Al final Igual Lo que Me Gosto Es que La final Fue buena Onda Yo esperaba Que la final Hubiera sido Redblade Contra No sé El Este loco Que juega Hyde O O Drill O Fox Uno de esos De los cuáticos Pero al final La final fue Redblade Contra Dave Que un Juegos de Mercado Que Fue Bastante Buen De hecho Porque Ganó El Juegos de Mercado Wagner Perdió Ese Torneo Y Lo mejor Lo mejor De todo Es que Ni siquiera Residió El Bracket No Pero En total El top 8 Fue Terrible Bonito Onda Squish Lo mató Redblade Y llegó Bien lejos Yo pensé Que se llamaría Más temprano Creí que Por eso Se muriera Oh ya Igual Estaba haciendo Puras payasas Y todas Le salían Es verdad Eso Fox Estaba haciendo Los Loops De la gema En presión Que sea asqueroso De veras No No sé Esa es partición Máximo Estaba El Loquito Que juega High No me acuerdo El nombre El F De algo Estaba Trill Igual Trill Juega Super Bien Trill Trill High Hace Hace cuestiones Con Y Al final Bueno Ya Ganó Mercado Todo Todo Benito Ya en otros Torneos Melty Ganó Arquate Ganó Carafeil Con Arquate Y Contra El F Millaco De Jebel Langer Normalmente Melty No sé Si se Cache Por acá Pero Las finales De Estados Unidos Casi Siempre Queda Scrub Scrub Dormila Como En Grand Final Que En Este Caso Se Murió Más Temprano Perdió Contra J.Belsi Perdió Contra F.M.I.A.C.O. En Los 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 Yo Conozco A Scrub No Personal Pero Nos Conocemos Por El Score De Melty Latino Donde Hablamos Harta Azura Y Estaba Trill Estaba Trill Porque Es El Campeón De Evo Si Ganó En El Evo Como Todos Los Torneos De Melty Local Que Se Hacen Por Allá Siempre Está Ganando Seotaku Donde Fueron Harto Japoneses Se Cacha Que El Loco Ya Tiene Un Nivel Bastante Alto Pero Este Torneo No Será P Estaba Cansado Estaba Cansado No Pero Está Bien Saludos No Creo que Lo Escuche Pero Saludos 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 Bebetak Igual Lo vi Aunque No No Tenía Planeado La Final Fue Fame Versus Este Loquito Que Jugaba En Teclado No Perdón El Vivian Creo Era Vivian Que Jugaba En Teclado Y usaba Hazama Hazama Yosuke Ese Tiene Más Que Pero Al Final Ganó Fame Como Mercaba Hackman Ahí Estaba Chaneando Es que Yo No 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 Cachaba Mucho Bebetak Como era El Mercado Bebetak Y es Bien Chano Si Tío Yo Estoy Aqueroso El El Mono Como que Te hace No Y Te Pega Los Meos Insta Verge Dico ¿Qué? Porque Puedes Volar Así De la Nada Es Muy Raro No Pero Fue Como Para Tentir Tío No Esperaba Verlo Y Me Pareció Antes De que Yo Hacía Dengueki Que Me Parecía Bien Curioso No Ver Al Al Campeón De Leo En La Final Ahí El Que Usaba Yang Rui Si Me Pareció Bien Curioso Pero La Verdad Es Que Bueno En Verdad Esto Ya Un Tema General Que Me He Dado Cuenta Pero Pasa Mucho Que Los Anime Player Andan Con El OS Todo El Rato Lo Que Pasa Es Que Hay Una Tendencia Que Yo He Visto Mucho En Twitter Que Lo Veo De Muchos Players Diferentes Que Van A Tu Torneo Que No Que Yo Voy Por La Buena Onda El Torneo Que No Estoy En Esa Ola De Competir Todos Están En Esa Basura El OS Real O sea Igual Algunos Decían Yo También He Visto Cuestiones Así Pero Hay Algunos Que No Iban Porque O Iban Al Seotaku O Iban Al Al Climax Ah Por Tema Plata Por Tema Plata Nomás Yo Por Lo Menos Veía Esa Situación Nomás Que Eran O Voy Al Seotaku Voy Al Climax Algunos Decían No Voy Al Climax Otros Decían Voy Al Seotaku No No Eso Para Mi Entendible Eso Pero El Tema Que Estoy Hablando Por Lo Vi De Un De Un Cuantos Players Que Fueron Al Climax Esa A mi Como Que No Me Gusta Y Lo Menciono Más Que Nada Porque El Campeón De Leo Andaba En Esa misma Si Entonces Como Que Si Ganaste Leo No Tenís Que Decir Eso Para Que Para Que Pone El OS No Es Que Yo Voy Para Juntarme Con Mi Amigo Sale No No Cachaba Menos El Drama del Taco Si Pero Bueno Y Por Último Estaba Dengueki Dengueki Estuvo Bastante Bueno De Che No Pensé Que Entretenerme Tanto Porque El Tama Que Se Tomó Aca Igual La Pelió Caleta Porque Se Pelió Con El Son Tenchi El Que Ganó El Seotaku Estaba Arrasando No Estaba Perdiendo Nada Y Al Final Fue El Tama El Que Le Ganó En Los Los Che Pajo Después La Contra Avis Tardono Y Ahí Perdon Que Se Reset De Reset Pero Que Iba 3 2 Eso Fue Buena Fue Terle High Hive Se me mandó Unas cruzas Medo Raras Que Lo Estoy Copiando Pero Tomo Bacana Y Al Final Ganó Chana Fue La Final Fue Chana Tomo Can Pero Ganó Chana Y Eso Fue Como El Tema De De Los Otros Cuatro Torneo Pero Como Onda Así ya Tipo De Formato Del Torneo Que Estuvo Fue Bastante Bonito A mi Me gusta Comer Porque Es como Los Visuales Hacen Polera Tienen Como Envitan A Artistas Que Pongan Su Mercancía Y Fue El Chaezu Ahí La La Orio Es Loca ¿Quién Más Fue Fue La Chanao Creo Si Andaba Andaba Vendiendo Unos Unos Los Llegaritos Si Los Llegaritos De Melty O La No No Si La Fue Porque Fue De Cosplay De Wagner Si Fue De Cosplay De Wagner Estaban Diciendo Alguien Estaba Vendiendo Un Do Gin De Wagner Ah El Otro Si No No Acuerdo El Nombre Artista Pero Hizo Un Do Gin De Wagner Así Bien Casero Y El Repro Se Lo Compré No Pero Bacana Es Como Es Es Atmosfera Del Climax Porque Hacen Como Promoción De Tipo Ad Swim Bastante Bastante Buena Estética En El Tema De De Las Visuales Porque Tenían Buenas Cotillas El Stream A veces Dropeá El Stream Pero Era Como El Único Tema Que Tenía Por Lo Menos Yo El Torneo Mirándolo Desde Afuera Y Por Lo Menos De Como Yo Estaba Entendiendo Lo Que Estaba Hablando El Compadre Que Ve El Torneo Al Final Igual Siento Que Es Un Torneo Bastante Chico El Climax Pero La La Gracia Del Torneo Que Sea Chico Y Sea Como Más Licho Todo Está En Como Uno Se Presenta Y Si Presenta Del Juego El Torneo Mejor Dicho Como Que Algo Más Importante Igual Sea Importante A pesar De Que Sea Chico Y Bueno Obviamente Igual Tengo Que Decir O Mencionar Igual Que Al Final Del Torneo Este Compadre Que Se me Fue El Nombre Y Usa Un Comentario Que A mi Me Me Gusto Que Fue El Tema Este De Hacer Que El Torneo Tenga Un Tope De Participante Un Tope Eso Dijo Al Final Que Van A Darle Un Tope De Participante Al Torneo Eso Por Que No Me Gusta A mi Porque El Compadre Decía No Que Yo Voy A Poner Este Tope Porque Yo No Quiero Que Sea Más Grande Este Torneo O Más Chico Así Nomás Como Estamos Ahora Y Eso A mi No Me 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 A Potencial Y Tú No Quieres A Potencial Quieres Dejarlo Como Estás Y Es Como Ya Pero Para Que Si La Idea Es Que Hagáis El Torneo Mas Masivo Y Sea Importante Entonces Así Después No Tienes Que Andar Llorando Porque Te Falta Plata Para Que Compren Polera Porque Vas A Tener Responsor Así Me Esa Parte Me Llamó La Atención Porque Como Te Digo Y Puede Ser Importante Tú Lo Vís Por El Por El Lago Más Como No Monetario Sino Que Tipo De Evento Que Puede Ser Más Grande Obvio Si Es Que Todo Está En Como Como El Organizador Del Evento Te Venda El Torneo Ativo Y Si Yo Escucho Eso Me Dice Que No Te Tiene Tanta Fe Al Torneo O Que Simplemente No Quiere Hacer Falta Organización No No Necesariamente Organización Pero Simplemente El Hecho De Que No Se Está Vendiendo De La Forma Correcta Y Si Tú No Sabe Vender El Evento No Se Lo Puedes Vender A Nadie Más Claro Porque Tiene Como Su Público Claro Exactamente Está Bien O Sabe Que Tú Me Estás Diciendo Que Se Viene Me Vido No No Pasa Nada ¿Qué es el NGV? ¿Y el Dostalace NGV? Pero A ver De hecho Ya que ustedes Lo mencionan Pongamos eso De ejemplo Y pegámoslo Es así El NGV Un torneo Cualquiera Pero Uno Lo vende Como que Es importante Sí Entonces Ahí Uno Tiene que ver Cómo se maneja En eso Si Si tú Lo marcás Como un torneo Que es más relevante Al final Queda como relevante Por eso Lo consideran Como el mayor De Chile Sí Porque al final En Climax Y así como Total de gente Fueron como 500 Claro Si vale Un torneo Más chiquitito Que uno Veo Pero Toda está En cómo se presenta Y se presentó Como un torneo Grande Pero que En verdad Chico Pero yo veo Que puede ser Más grande Todavía Mientras Siempre y cuando La organización Quiera que sea Más grande Claro A lo mejor Igual Van temas De venio No sé Obvio Pero a lo mejor Uno tiene Que considerar Que Tienes que Tomar el riesgo Y Ver qué pasa Está bien Salacio Tío No pasa Por qué no Está bien No Yo lo hago Stream No Ya Está bien Me parece En fin Eso sería Climax Me gustó Mucho Aguante Mercaba Aguante Cabro chico Aparte Cabro chico Que se coló Y ganó Con Mercado ¿Qué? ¿Qué? Era el anillito Se loco ¿Qué? Ah El El Dez Que Mide como Un metro Cincuenta ¿No viste Cuando estaban En En la Regación Parecía Un niño Ahí Escolado Verdad No es que Mide súper poco Pongo Un metro Cincuenta Y tanto A falta De estatura Usó Mercaba Está bien No puedo creer Que haya apoyado Mercaba Para que no Ganara Wagner Es que A veces En tiempos Difíciles Hay que Recurrir A esas Medidas Supó Otro Lacra Supó Todo Para que no Ganara El Espada Roja Yo quería Que ganara Trill Si Trill Igual Le puso Pero Sabes que Igual Como que Reglo Ya tomó Una mejor Actitud Últimamente Como que Ya no Ah si Ya no Ya no le importa Que le tiran Caca Por jugar Wagner Ahora juega Por el mismo Claro El que sigue Hielo harto Fue el Fendo El Fendo Si Yo pensaba Que el Red Le iba a mandar Su tweet Longer No El Fendo Se mandó Un thread ¿De qué Basó? Porque Lo que pasa Es que A lo mejor En el chat De Twitch Estaban lesionando Con Wagner Porque Que Rota Y la basura Y Después cuando Terminó El torneo El lunes Salió Un Luego Se hizo Un thread En Twitter Diciendo No Que Que Wagner Es Fair Que Honesta Y Que Si Te Preferís Jugar Contra Zed O Hilda Antes De Wagner Tenía El Trazo Mental Y Que Usted Nacía Estaba A ver Y Ahí Convulsionó Toda Una Discusión En la Comunidad Porque Se Me Sulta Sulta Está Bien Pero Está Bien Jugadores De Winner Y Aranda Como Siempre Pero Por lo Bueno Entonces Sería Climax ¿Cuándo Hay torneo De Unis Así Como Otro Más Relevante Porque Vi Que Anunciaron El Michigan Master Michigan Master Pero Eso Para Otro Año Sí Pero No Había Otro El Frosty Fauty Que En Febrero Que Sí También No Pero Había Uno Que Anunciaron Ahí Mismo Que Fue El ¿Cómo Se Lama El Michigan Master No 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 Era Michigan Era Otro Que Tenía Nombre Japonés Ah De Mira Que Era Algo Con Ah El Que Tenía Un Que Era Puro Nombre Así De Le Más Formativo Era Como Chímico No Me acuerdo El Nombre Era Mágico Chímico Algo Así Machicado Machicado Claro Es el Que Se Viene ¿Cuándo Era ese? No No Me Fijé En La Fecha Creo Que Era En Diciembre Creo No No Sé En Verdad Pero Era Este Año Ese Cantel Era Muy Mal O Vos Era Como Un Un Letras De Sé Si Quieres Un Fondo Negro Así El Nombre Chao Muchas Gracias Muchas Gracias Se Pegaron Un Se Viene Algo Claro Ahora Si Ahora Si Cerramos Ese Tema El Climax Sería Todo Entonces Es Momento De Cerrar El Capítulo De Hoy Estamos Listo No Se Si Ustedes Tienen Algo Más Que Agregar Antes De Que Cerramos Por Lo Menos Estuvimos Hablando Un Poco De De Las Noticias Que Teníamos A Mano Pero No Si Tienes Algo Más Que Comentar No 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 El El Ven Está Puro Fraudeando Con High Pero Eso No No High Player ¿Qué ¿Qué Te Te Pasas Ya Sala El Tiro Sala Terrible De Power Rangers Al tiro Se Destruye No No Tiene Lo No Pero El Cine No Especto Y Yo Te Hago Unos Loops De La 12 La Caz Recuerden Que El Sábado Tenemos El Torneo De La Fighter Classic Y Como Siempre Traten De Mantenerse Atentos De Las Informaciones Del La Chile En General Por Medio Del Canal De Twitter O El Grupo En Facebook Así Que Por Lo Menos Sería Por Ahora Tendremos El Próximo Episodio En Dos Semanas Ya En Noviembre Debería Ser Noviembre 13 13 Noviembre Ahí Tendríamos El Próximo Capítulo Del Las Cast La Previa Al Arrebo Es Que Mariano De Falla Chau Estaríamos listos Así Que Sería Capítulo 12 Del Las Cast Hasta La Capítulo 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 Capítulo